Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de este día. Sí, hoy se va a poner raro. Tengo o estoy desarrollando, tal vez es un mecanismo de defensa, pero estoy desarrollando una forma de ver la muerte muy natural. Soy una persona que sí me pega a ese tipo de cosas, entonces a través de la naturalidad, a través del humor, a través de la ironía, a través de diferentes cosas trato de asimilarla. Y bueno, parte de la ironía y que es curioso, y obviamente lo han agarrado de super mame, y va a ser un pretexto para que pueda hablar de estas personas y rendirles de alguna forma un tributo, es esta serie de creepypastas, rumores acerca de La maravillación del escorpión dorado. Todo inició, tal vez, con el video de Loco Valdés, ¿no? Ese, uno de los comentarios más likeados era eso. Les voy a leer exactamente qué es lo que puso uno de ustedes, pinches chistes. Pinche escorpión, subes a Juanito, se muere Juanito. Subes a Héctor Suárez, se muere Héctor Suárez. Subes a Loco Valdés, se muere Loco Valdés. Capaz que subes Chabelo y te mueres tú. Obviamente esto, dicho con todo sarcasmo y con todo humor, porque no fue directamente proporcional que lo subí un día y al siguiente día, pues pasó. Probablemente están viendo al güey que más invitados y más entrevistas ha hecho en la historia de YouTube, por lo menos en Latinoamérica. Entonces, pues imagínense, todos estarían destinados a eso y por eso hay altas probabilidades que figuras del espectáculo, figuras, digamos, de la vida pública, hayan fallecido y a lo mejor hayan convivido de alguna u otra forma conmigo. Y este comentario lo empezaron a compartir en varias partes y no sé si coincidió o el buen Cojo Felice lo pirateó o se inspiró en él y se aventó este tuit. Palabras más palabras menos que, si te tomas una foto con Alex Montielo con el escorpión dorado, tienes altas posibilidades de morirte, sigo yo, si el cáncer no pudo, cabrón, menos yo. Entonces, bueno, empezaron a hacer un mame con eso, sobre la maldición del escorpión. ¿Ya hice alguna vez un video? Creo que hace un año, ¿no? De otras figuras que habían interactuado conmigo y que se habían adelantado en el camino, el caso de Armando B. Agil. ¡Respetable público! ¡Velerán a dos de tres pinches caídos sin vida de tiempo! Del Santa que lleve al table dance. ¿Vas a acordar de mí? ¡Por eso nunca te traje nada! Pues sí. ¡Por payaso! De mi primera entrevista de La Lata con el señor Carlos Cobos. Es que en esta ocasión... ¡Cálmate, Carlos! ¡Habla bien! ¡No, cálmate! Todos ellos se adelantaron en el camino, pero este hijo de su puta madre 2020 se ha encargado de hacernos la vida cada vez más complicada y difícil. Y sí, en lo que va del año, han fallecido, se han ido algunas personalidades que muchas personas querían muchísimo. El caso de Loco Valdés, ya, inclusive hice un anecdotario. Ustedes me lo pidieron mucho, vayan, en este momento ahora lo ven. Porque me pidió mucho el anecdotario del escorpión dorado, entonces en el canal del escorpión el chido hizo un anecdotario. Hablando específicamente de Loco Valdés y de Juanito, que fueron como los dos que habían fallecido hace poquito. Y es poco lo que puedo decir que no lo haya dicho antes. Ya compartimos un par de videos en donde hablé sobre la admiración que le tenía como comediante, como actor, como persona. Han estado trascendiendo otras entrevistas. Pues es una lástima, pero agradezco a la vida cañón que me haya dado la oportunidad de poder haber interactuado con él, aunque sea unos cuantos días, una época chida. El caso de Juanito, él se los dije también, muy claro. Yo lo vi, a Juanito lo vi una vez en toda mi vida. Fue esa vez del escorpión al volante. Nunca antes lo había topado. Me había mandado mensajes. Yo sabía que le gustaba lo que hacía. Y a través de mi carnal, cuando me estuvieron diciendo que si hacíamos un escorpión al volante con la mantis y Juanito, pues entramos y tuvo como resultado uno de los videos más épicos de la historia. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Huevo, y ahí hay una patrulla. ¡Ay, qué chingón! ¿Qué tiene? Este 2020, chale, güey. O sea, se fue Chadwick Boseman. También ya lo comenté. Hice un video que habla, obviamente, de aquel tuit que hice hablando específicamente del personaje y de lo trascendente que ha sido en la cultura afro, en todo el planeta y lo importante que es seguir con la tradición. Y también hablé, obviamente, específicamente de Chadwick, de cómo era tipazo siempre y cómo lo querían a él, este, hablando a nivel de persona. Son personas que se han ido y sí, obviamente, todo este es mame, güey. No creo ser, a ver, de mal agüero, sino estarían decenas y decenas de personas que se nos habrían adelantado ya. ¿Saben quién también este año se fue? Sebastián Atié. ¡Wow, cabrón! Ese, o sea, cabrón, es un pinche chamaco, güey. ¿Cuántos años tendría? ¿Como 25? Él le salía en la serie 11 de Los Halcones Dorados. Hicimos unos retos de fútbol. La mayor parte de los chavos con los que interactuamos son a toda madre. Pero él, en especial, tenía una vibra súper buen pedo, güey. Súper blanca, súper linda, súper amigable, amistosa. Él me retó en uno de los videos que hicimos, así directamente, qué chido eras, cabrón. Lástima que la vida hizo que te adelantaras. También te recordamos con mucho cariño, sé que hay muchísimas fans que se pusieron súper tristes cuando te fuiste y también muchos otros chavitos que te admiraron de alguna u otra forma. Era acá el Cristiano Ronaldo de Los Halcones Dorados. Se nos fue Sebastián. Yo estoy bastante bien, tengo mucho gusto de estar aquí. Cuidado porque los voy a golear a todos. E, irónicamente, son de los videos más vistos de aquí de La Lata, de esos como retas de fútbol que armamos entre mis compas y yo y el equipo de Los Halcones Dorados que ya van dos veces que nos enfrentamos y no les podemos ganar. Pero bueno, ya para el otro, güey, le voy a decir, ya me vale mal, le voy a decir a Cristo Stojkoff y a Osvaldo Sánchez y a todos mis amigos. Es que sí, iba a decir al Tijín, pero no, no creo que me convenga. Iba a decir a Uribe, pero pues no está jugando tanto, entonces... Ah, Héctor, Héctor Herrera, Héctor Miguel Herrera es copa, este, él sí, él sí levantó. El chicharito, le voy a decir al chicharito. Tampoco está jugando mucho, pero, güey, no sé. A ver qué le armo, qué trabuco armo para romperle la madre por fin a Los Halcones Dorados. Pero bueno, se vas donde quiera que nos estés sintonizando de alguna forma. te mando un abrazo, cabrón, lástima que te nos hayas ido. ¿Quién más? ¿Quién más se fue, güey, esta época? Bueno, Héctor Suárez, ya lo habíamos platicado. Eso también compartí un video inédito con algunas cosas de Héctor. Héctor, toda la vida había crecido con él, con sus programas. O sea, nunca lo vi en persona cuando era yo joven, pero mi papá gustaba muchísimo sus programas, entonces se encargó de mostrarme el estilo que tenía y siempre, siempre fue un tipo admirable hasta que un día me invitó Alex Gou, a la señora presidenta, a la obra de teatro y después nos metieron allá los camerinos para saludarlo y también tipazo, siempre muy agradable, siempre muy ameno el señor. Desde ese momento empezábamos a platicar sobre la posibilidad de hacer el escorpión al volante. No alcanzamos a hacerlo. Es que me acuerdo que había platicado algo que después ya cuando fui a Cocoyoc a su casa hicimos el escorpión al volante y me ofreció chamba. Tengo, no te había dicho que me gustaría que si yo te invito a mi programa trabajas. A huevo que sí. Tengo un héroe que se llama Megapancho que sale de Popocatépetl y vuela y la chingada. ¿Qué chingada? Con su máscara y todo igual. Ya te lo enseño. Ya tanta confianza entonces, por favor, espérate, invítame un café. Hacemos aguas muchachos. Él juraba que ya estaba confirmadísimo, digo, el pedo muchas veces de las televisoras es que el proceso para que un programa vaya al aire es larguísimo y súper burocrático. Él pensaba que ya estaban a dos segundos de estrenar un nuevo programa que se iba a llamar Ahí va el golpe y quería que yo participara en él, que estuviera como haciendo equipo con un superhéroe que él tenía. me lo había compartido y todo. El punto es que ya inclusive se lo dije a su productor, me hablaron. Y padre, o sea, de esas conexiones como muy naturales porque imagínense cuántas personas, es que también es ese rollo, ¿no? Cuántas personas no han querido trabajar con Héctor Suárez a lo largo de su vida y también él escogía muy bien con quién iba a compartir el proyecto y no tenía por qué, güey, pero me invitó, me, o sea, como que hicimos una conexión. Supongo que es por el respeto que yo le daba porque estas figuras que fueron súper estrellas y que en algún momento ahí las generaciones entre las generaciones que lo admiraron y las generaciones actuales que ya no lo tenían tan presente, se perdió un poquito ese aplauso que siempre se mereció y yo se lo di cuando lo conocí. Esa admiración a su trabajo, a conocer su carrera a la hora de hacerle las preguntas que le hice, fue muy chido, el güey, cabrón. Siempre súper cariñoso en esta última etapa de su vida que yo lo vi, siempre expresándose de sus hijos, muy cabrón, en cuestión positiva, de sus nietos, de su esposa. Héctor, donde quiera que estés a la gente alcanzamos, ahí debe estar echando desmadre también el buen Héctor Suárez. Entonces, pues bueno, el rumor sobre la posible maldición del escorpión dorado lo niego categóricamente por si hiciera falta de alguna forma hacerlo, ahí se los niego. Espero que me dé tiempo la vida para poder compartir momentos y sobre todo hacer entrevistas a gente que admiro y no importando de qué edad, porque ya lo estamos viendo, les estuve mencionando gente que se fue muy joven, gente que se fue en el punto máximo de su carrera y gente que nos aguantó un buen rato en este mundo pero que en algún momento la velita se tuvo que apagar. Entonces, que eso nos sirva como lección a todos, que cada segundo que pasa, así de cabrón, cada segundo que pasamos en este mundo es un segundo menos de vida que tenemos y es un segundo más cerca de nuestra cita final. Eso va a pasar, sí o sí. Aprovechemos lo que tenemos, aprovechemos la vida, aprovechemos las oportunidades, aprovechemos los momentos para comernos al mundo, para decirle a esa persona que la amamos, para aprovechar el tiempo de estar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hijos, etcétera, nadie es perfecto, yo mismo me siento súper mal, de repente cuando me involucra tanto en el trabajo que no tengo tiempo para otra cosa, puedo ver a mis hijos y a mi esposa todos los días, pero me encantaría estar más tiempo con ellos y me encantaría ver a muchas personas que no veo, etcétera. Voy a hacer, ese es mi compromiso conmigo mismo y con la vida que me está regalando tanto tiempo aquí, voy a hacer lo mejor que pueda con el tiempo que me regalen y voy a multiplicar la cantidad de momentos chingones, voy a seguir fabricando momentos chidos y eso te pido que hagas tú también, espero que te vaya muy bien y que aproveches el tiempo que tienes en esta vida. Al mundo del espectáculo les digo, no se asusten, si el escorpión los invita, digan que sí porque es de buena suerte, es como cuando te cae caca de pájaro, así de buena suerte. Tenemos muchas aventuras todavía por vivir con el escorpión y con mi canal de Combo y me va a dar muchísimo gusto que ustedes me regalen su play, me regalen su tiempo y gracias por darle play a este video, gracias por compartirlo en las diferentes redes sociales. Díganme por favor de estas muertes, de estas adelantadas que se dieron muchos de estos compadres, cuál fue la que más te pegó, la que más te dolió, la que más sentiste gachito y para todas las personas que hayan perdido un familiar, aprovechen el tiempo que tienen, aprovechen su vida, aprovechen a la gente que tienen a un lado, no se queden con ganas de nada, casi siempre te arrepientes de las cosas que no haces, no de las cosas que haces. Así que ese es el mensaje que les quiero dar, al ratito alcanzaremos a todas esas personas que se nos han adelantado en el camino y pronta resignación para las personas que todavía les esté doliendo, les esté calando, pero nosotros aprovechemos el tiempo que tenemos porque hay otras tantas personas que siguen en este plano de la vida que seguramente les haces falta. Yo soy Alex Montiel para ser la chido, nos vemos en el cine. ¡Bye! ¡Suscríbete!